Tragonautas, hoy nos lanzamos a la nueva sucursal de los plebes, fuimos a disfrutar de la carne y de las tripitas asadas, y con esos elementos crean deliciosos platillos con todo el sabor sinaloense. Bienvenidos a los plebes, esto, esto es donde comer. Para los amantes de la comida estilo sinaloa, en este video te llevaremos por un viaje culinario por los sabores irresistibles que ofrece este lugar. Empecemos por la estrella de la casa, la chorreada, una tortilla en forma de sope con asientos de puerco, queso y carne o tripita asada. Si lo acompañas con un refrescante tonicol, es una delicia. En su barra de salsas encontrarás deliciosas opciones como guacamole, salsa majada o rábanos. No podemos olvidar mencionar que todos los platillos de los plebes llevan lechuga, cebolla morada y salsa de tomate, lo que les añade un sabor único y auténtico. Otra especialidad que no puedes perderte es el taco maniaco. Imagina una mezcla de carne asada, queso y el aderezo de la casa en una tortilla doblada entre dorada y tostada. Una verdadera delicia. Y recuerda que todos los platillos se pueden pedir en asada, tripa o combinarlos para más placer. Y que las tortillas que aquí consumes son hechas a mano. Prueba el vampiro, una tortilla tostada con queso gratinado que nosotros pedimos combinado de tripa y de carne asada. Acompáñalo con una refrescante agua de horchata. Y complementa tu experiencia con la variedad de salsas que encontrarás en su barra. Guacamole, salsa roja, rábanos y un toque de limón. Por supuesto no podemos olvidar los clásicos que nunca decepcionan. Los tacos de asada y los tacos de tripitas asadas. Ambos preparados con maestría y llenos de sabor. Y si estás buscando algo realmente especial, prueba el taco de chile poblano con su costra de queso y carne asada. Una combinación irresistible. ¿Te gustan las salchichas? Entonces te encantará la opción de las salchichas asadas. En los plebes, estas salchichas para asar son servidas con las salsas al estilo de la casa y un toque de limón, ofreciéndote una experiencia única. Y aquí viene la mejor parte. Si tienes un evento especial, los plebes estarán encantados de brindarte el servicio de taquizas. Imagina disfrutar de todos sus deliciosos platillos en la comodidad de tu reunión. Recuerda que los plebes cuentan con una nueva sucursal, ubicada en Boulevard de la Rosa 167B, en Jardines de Durango, cerca del Hospital Santa Catarín. Además puedes visitar su otra sucursal, en carretera mezquital número 136A, en frente de la Clínica 49 de Limps. Y si los tacos estilo Sinaloa de los plebes te gustaron, por favor apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comidad de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue de Comer, nos vemos hasta la próxima.